Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El Chapo tenía dentro del penal de máxima seguridad del altiplano ciertos privilegios, como por ejemplo, ayer mismo preguntamos de qué es ese objeto resplandeciente, parecía un iPad, pues no resulta que era una televisión. Y también tenía ropa para bajas temperaturas, estos fueron autorizados por las propias autoridades penitenciarias. ¿Quiere usted saber qué más le facilitaron al Chapo Guzmán? Se lo muestro. Joaquín Guzmán Loera, el reo número 3578 del Centro Federal de Redaptación Social Nº 1, altiplano, tenía privilegios autorizados por el Comité Técnico Interdisciplinario del Penal, como el contar con una pequeña pantalla de televisión LCD, un radio, un par extra de calzado y ropa extra para el frío. Además podía recibir a sus abogados hasta el límite del horario permitido de las 18 horas. Su defensor entraba hasta en cuatro ocasiones al día a la zona de locutorios. Fuentes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal explicaron que no existe alguna irregularidad por la presencia de una pantalla de televisión LCD, debido a que había cumplido con las condiciones del Comité Técnico. El aparato es únicamente un receptor de televisión de señal abierta, que no tiene posibilidad de transmisión de datos de Internet, lo que de cualquier forma estaría imposibilitado debido a los bloqueadores de señal instalados en el penal. En el caso del Chapo Guzmán, en su celda se encontró una muda extra de ropa, un par de calzado, además de las andelas que se quitó antes de escapar por el suelo de la regadera. Guzmán Loera tenía la posibilidad de decidir si sus alimentos los tomaba en la celda o en el área del comedor, instalado a un lado del Centro de Tratamientos Especiales, en donde se ubica lo que fue su celda, el módulo 20 del pasillo 2. Las fuentes del Gabinete de Seguridad Consultadas explicaron que tras cubrirse el trámite de ingreso de Guzmán Loera al Ceferezo 1 Altiplano, fue necesario remover al interno que se ubicaba en la celda o módulo 19, por cuestiones de seguridad. En ese espacio se encontraba Sigfrido Nájera Talamantes, alias El Canicón, líder de una célula de los Zetas, que operaba en Nuevo León y Coahuila, y enemigo acérrimo del cártel del Pacífico. A El Canicón se le atribuye el asesinato de nueve militares, de dos policías federales, de ataques a instalaciones de una televisora y oficinas, de un consulado de Estados Unidos, entre otros crímenes. Se explicó que ante la posibilidad de que surgieran conflictos porque Nájera Talamantes y Guzmán Loera estuvieran en celdas contiguas, se decidió reubicar al primero. En su lugar quedó el pederasta Jan Sukarkuri, quien purga una condena de 13 años de prisión, como responsable de pornografía infantil y corrupción de menores. Con información de David Vicenteño.